Acá estamos ya con la técnica y administrativa, preparándonos a full para el fin de semana. La verdad que muy contentos, sorprendidos por la cantidad de inscriptos, 85 inscriptos. La verdad que muy, muy, muy contentos y va a estar muy bueno. Va a ser un muy lindo espectáculo para el público y para los pilotos. ¿Cómo denominamos esta actividad? Este es el especial que se hace siempre a fin de año. Súper especial, gran premio coronación del Deporte Motor 2017. El recorrido va a ser mixto, va a ser de asfalto y tierra. Se hizo un puente nuevo en el interior del circuito, un puente que quedó muy bueno. Y va a ser estilo persecución. La idea principal era hacer los pejos, pero con la cantidad de inscriptos no llegamos, es imposible. Estaríamos todo el día para alargar dos pasadas nada más. Así que de esta manera persecución, hay muchas más pasadas, son cinco pasadas por día. Así que es un lindo espectáculo, tanto para que lo disfruten los pilotos y el público. El viernes arrancamos con el reconocimiento y una prueba a modo check down, ya velocidad, ritmo de carrera. Y sábado y domingo, ya a partir de las 10 de la mañana, con las tradicionales pasadas. El deporte motor, desde el karting, desde el motociclismo, incentiva a los chicos, los chicos están ocupados. Y bueno, es muy importante eso también.